Hola mi gente hermosa, aquí me encuentro con Margarita, mejor conocida como Mamá Coco, acá verdad, de la Plaza Libertad, miren, ella como siempre ahí está luciendo el vestido, el bonito vestido de México, bordado, miren, y por supuesto, como ustedes saben, desde ya hace varios días, lastimosamente, yo no vengo todos los días a la Plaza Libertad por diferentes cuestiones, verdad, laborales, pero yo le había prometido cuando, si ustedes se recuerdan, que cuando yo le traje los vestiditos de México, le dije que le iba a regalar también unos zapatillos, verdad, Mamá Coco, se recuerda, pues bueno, acá yo le traigo, miren, los zapatitos, para que usted los ande ahí puestos, estos son los que ella tenía, espero de que le queden, Abuela Coco, y de todo corazón yo se los entrego, verdad, y espero que le gusten, si me gusten, miren, ahí están los zapatillos que le traigo a Mamá Coco, espero de que le queden, verdad, ella me dio la talla, que era 7, así que esperamos de que sí, le queden los zapatillos, y le compramos de este estilo porque ella es solo deportivo, se pone, verdad, sí, claro, igual, porque son suavecitos, no pesan mucho, desde mi chiquita yo me pongo solo zapatos así, solo así se pone, sí, desde un año me pongo zapatos así, nunca me he puesto de, bueno, entonces, aquí estoy cumpliendo mi palabra, ¿se recuerda cómo le dije yo? Sí, que me iba a traer unos zapatitos, y acá están, para que yo me los pusiera, ¿cómo se siente? Muy bien, vamos a ver, vamos a ver si le queda a la princesa, ¿cuál era la ceniciento? ¿quién era el que había perdido el zapato? y si le quedaba me casaba, si le queda me caso con usted, si le queda me caso con usted, ahí está, ahí está.